Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Con nuestra reflexión anterior, hemos culminado la parte correspondiente a lo que hemos llamado reconciliación, que no es otra cosa sino volver a abrazar el ideal. Reconciliarse uno con su vocación, dejar de pelear con la vocación, porque cuando uno pelea con la vocación, pierde la paz, la alegría y la fecundidad. Ese es el sentido que le hemos dado a reconciliación. Pero por supuesto hay otro sentido mucho más común de reconciliación, que es la reconciliación entre personas. Y esto nos abre el tema de la vida comunitaria y sobre todo nos abre una pregunta muy interesante. Y es, ¿cómo podemos seguir avanzando en cuanto a comunidad? Porque una comunidad no es una colección de personas. Así como un matrimonio no es simplemente dos personas, sino dos personas que, dos personas que se quieren o que se apoyan o que confían o que han tenido hijos. Pues siempre hay un qué, hay un algo que se agrega. Entonces, lo mismo aquí, cuando nosotros hablamos de vida comunitaria, no estamos hablando simplemente de una colección de personas. Cada comunidad tiene que realizar 1 Corintios capítulo 12, que dicho sea de paso es el texto sugerido de reflexión después de esta meditación. El cuerpo de Cristo, 1 Corintios capítulo 12. Ya alguno de los pasajes del decreto perfecte caritatis nos lo recordaba. Pues bien, si nosotros hablamos de cuerpo y hablamos de comunidad, tenemos que preguntarnos cómo puede renovarse esa vida comunitaria. Cómo puede renovarse la comunidad, la comunidad local. Cómo puede renovarse también la comunidad provincial. Cómo puede renovarse la congregación. Porque hay una cosa que hemos entendido. Y es que el título que tiene este decreto sobre la renovación de la vida religiosa. Ese título es un programa constante para nosotros. Podemos decir que la vida religiosa que no se renueva continuamente, se marchita y muere. Así como la persona que no avanza en la vida espiritual, está retrocediendo y pues finalmente si no hace algo, llegará al colapso en su fe. Pues así también cuando hablamos de vida religiosa, la comunidad que no se está renovando en su amor, que no se está renovando en su fidelidad, está preparando su tumba. Entonces, de inmediato surge una pregunta. ¿Yo me estoy subiendo a un barco condenado al naufragio? Bueno, el naufragio más famoso de toda la historia, yo creo que es el del Titanic. En el año 1911 me parece que fue. El naufragio del Titanic. Si la gente que se estaba subiendo al barco hubiera sabido lo que iba a pasar, pues no se subía. ¿Me estoy subiendo a un barco que va a naufragar? Estas son las dudas que a veces tienen las novicias, las postulantes, las devotos temporales, junioras, llaman aquí en estudiantes, creo, ¿no? ¿Se acostumbra más estudiante que juniora? Las junioras se preguntan eso. ¿Me estoy subiendo al barco que se va a hundir? Ese no es un prospecto agradable para nadie. Entonces, eso nos está indicando que hay tres temas que están profundamente unidos. La renovación de la vida de fe en la comunidad. La llegada de nuevas vocaciones y la fecundidad apostólica de la congregación. Esta cámara que nos ha acompañado en silencio, durante todos estos días, se apoya sobre un trípode. Pues también la vida religiosa va sobre un trípode. Y esos tres elementos son inseparables. No se puede trabajar por nuevas vocaciones si no se está trabajando en la renovación interna de la comunidad y en la revisión de los apostolados para que sean fieles al carisma de la congregación. Porque si vamos a invitar a nuevas jóvenes a que se unan a este camino, ¿las vamos a invitar a qué? ¿A que vivan qué? Entonces, ahí nos damos cuenta que la responsabilidad vocacional es de todos. No solamente en invitar personas, sino que yo, y esto debe decir cada una, yo soy una razón para quedarse o para irse del barco. Ese es el análisis que hay que hacer. Entonces, cada una, y esto incluye hasta las mayores y las mayores de las mayores y las mayorcísimas han de preguntarse ¿yo soy una razón para quedarse en el barco o soy una razón para alargarse? Porque a veces uno cree que porque uno ya hizo su profesión perpetua entonces, como decían burlescamente los frailes o los amigos de los frailes en España hace décadas y am aves garbanzos aseguratos cosa que no requiere mucha traducción pero por si acaso ya aseguraste tus garbanzos, es decir, tu comida y hay gente que vive su pertenencia a la congregación así eso pasa en todas partes yo como resulta que fui elegido para parte del consejo de provincia ya en mi comunidad en Colombia ¿qué problemas circulan en un consejo de provincia? los mismos que se ven aquí, los mismos que se ven en todas partes gente perezosa, esa la hay en todas partes gente que no quiere trabajar ya am aves garbanzos aseguratos pero eso en primera persona sí se llama aveo garbanzos asegurados ya yo aseguré de mis garbanzos que me hagan toda la mala cara que quieran pero ya tengo mis garbanzos asegurados ¿ve? pero uno tiene que preguntarse delante de Cristo yo soy una razón para quedarse o soy una razón para irse porque si yo estoy llevando una vida mediocre si yo estoy llevando una vida egoísta si yo estoy llevando una vida tibia probablemente es muy difícil para la congregación echarme claro es muy difícil para la congregación echar a menos que haya unos escándalos yo no sé de qué tamaño es muy difícil sacar, expulsar a un miembro de un instituto religioso eso es difícil y es un proceso largo con apelaciones con acusaciones con lágrimas con problemas solo que sean casos realmente muy escandalosos pero si uno lleva un bajo perfil y uno es un cínico cómodo a trabajo para sacar a un cínico eso es una cosa muy difícil muy complicada pero esa persona si tiene que pensar delante de Dios lo que está haciendo yo soy una razón para quedarse soy una razón para irse porque si yo estoy llevando una vida individualista si yo estoy viviendo para mí mismo o estoy viviendo para mi familia o estoy viviendo para mi comodidad uy yo he visto unos escándalos terribles terribles y ustedes también esto es pan de cada día esos casos que ve uno de las personas que como les cuesta tanto trabajo sacarme no me van a sacar pues aquí me quedo como decía un presidente en Colombia aquí estoy y aquí me quedo pero hay que preguntarse delante de Dios cuál es el precio que tú le haces pagar a una iglesia que tú le haces pagar a la iglesia con tu responsabilidad entonces luego que te mueres y que y te presentas como que hice lo que se me dio la gana ese es tu testamento pues eso es lo que tú le vas a presentar a Dios entonces uno tiene que preguntarse eso estoy siendo una razón para quedarse o soy una razón para irse esta es la responsabilidad comunitaria que tenemos y es muy importante que en una provincia en una congregación esta clase de preguntas se las hagan desde arriba arriba en edad, dignidad y gobierno hasta abajo abajo en edad, dignidad y gobierno háganse esa pregunta yo me la tengo que hacer soy una razón para quedarse soy una razón para amar esto o soy un motivo de desilusión porque claro lo mío resulta cómodo como es tan difícil que me saquen pues lo mío resulta cómodo y uno siempre tiene justificaciones y uno siempre dice pero pero que hacemos entonces ante Dios tres patas tiene el trípode que por eso se llama así trípode tres patas una es nuevas vocaciones otra es renovación interior otra es eficacia en el apostolado van juntas vamos a mejorar el apostolado que hay que hacer tenemos que renovarnos interiormente y necesitamos nuevas vocaciones por más que este hermoso país que con cada viaje lo quiero más tenga fama de gente longeva porque aquí hay gente que yo creo que está apostando seriamente a la segunda venida del Señor aquí hay gente que dura y dura y dura eso está bien bendito sea Dios una raza robusta que permanece bien perfecto pero por más que se dure y se dure las obras no pueden seguir indefinidamente en las mismas manos se necesita el relevo entonces no se puede tener verdadera eficacia apostólica si no hay nuevas vocaciones y si no hay al mismo tiempo una renovación interior porque aquí sacamos con que lleguen nuevas vocaciones pero cada nueva vocación es una nueva colección de problemas entonces eso tampoco sirve terminemos esta primera parte subrayando el trípode el trípode por tercera vez lo digo es nuevas vocaciones renovación interior una renovación espiritual una renovación vocacional y para esa renovación vocacional que es lo más importante que todas incluyendo las que tienen bastantes bastantes añitos se pongan delante de Dios y digan bueno y yo que yo que estoy dejando o sea cual es la herencia la herencia que yo estoy dejando el ejemplo que yo estoy dejando el testimonio que yo estoy dejando en la comunidad cual es que es lo que yo estoy dejando usted se cuenta hermana que es muy importante que los retiros espirituales nos intranquilicen es muy importante que nosotros en estos retiros espirituales nos sacudamos y nos intranquilicemos un poco yo que estoy dejando pero son tres cosas nuevas vocaciones renovación espiritual y vocacional o sea renovación interior y eficacia apostólica no se pueden separar esas tres tampoco se puede lograr la renovación interior si no hay un empeño por nuevas vocaciones y por eficacia apostólica porque resulta que esta es una comunidad que tiene una vocación de servicio en la evangelización entonces no se puede pensar únicamente la renovación de la congregación en términos adintra hay que pensar bueno y nosotros a quien vamos a servir y como vamos a servir bueno ahí termina esa primera parte en que consistía esa primera parte en que nos demos cuenta que si nuestra vida es vida de comunidad entonces nuestra renovación es renovación comunitaria así de sencillo y la renovación comunitaria supone esas tres dimensiones que ya dijimos pasemos a la segunda parte de esta reflexión la segunda parte tiene que ver con las varias responsabilidades que todos tenemos una vez escuché yo a un padre ya vamos como clasificar es que hay edades que son difíciles de clasificar y además a medida que uno va avanzando uno va cambiando la clasificación porque yo me acuerdo cuando yo era adolescente yo oía de una persona de 45 años y yo decía pero que viejo o sea que según eso yo en este momento estoy en una etapa decrépita ya como se me puede llamar decrépito uno va cambiando las escalas y las etiquetas pero era un padre vamos a ponerle un número un padre que estaba llegando como a sus 60 años de edad una cosa así y la teoría que tenía este padre es que el fervor queda bien en los jóvenes y el desengaño en los viejos mire esa teoría tan rara el fervor queda bien en los jóvenes como quien dice es deber de los jóvenes ser fervorosos pero es derecho de nosotros los viejos ya él se clasificaba con los viejos es derecho de nosotros los viejos vivir desengañados mire que teoría tan rara es la verdad es que la renovación de una comunidad requiere de la fuerza y del aporte de todos de los primeros discursos que dijo el Papa Francisco en la jornada mundial de la juventud versión 2003 en Río de Janeiro fue lo siguiente que importante y que bella una reunión de jóvenes pero que los jóvenes no se olviden que existen los mayores eso fue de lo primero que dijo el Papa Francisco allá en Río de Janeiro no se puede renovar una comunidad sin la gente mayor permítanme que yo hable siempre lo hago con respeto y con cariño pero permítanme que yo hable con cariño como hablamos muchas veces en mi país y yo creo que aquí también de los mayores de los viejos pero viejo no lo digo en un tono despectivo lo digo con cariño y déjenme decirles que los viejos que los mayores son indispensables en la renovación de una comunidad indispensables a veces los viejos se auto excluyen como este que es de mi historia no ya para nosotros lo único que queda es el desengaño la desilusión no señor no es correcta su apreciación cada persona mayor tiene que pensar en mi existe también una responsabilidad en la renovación de la comunidad y sabe por qué porque mire supongamos que una hermanita va a hacer sus votos perpetuos y tiene una edad de 27 28 años una edad así un poco típica para hacer votos perpetuos 28 años y resulta que esa hermanita vive en una comunidad donde hay otra hermanita que tiene 50 añitos más tiene 78 años está la de 28 y está la de 78 pues le cuento una cosa la de 28 sabe que su futuro si va a seguir en la comunidad y si va a seguir viva en el planeta tierra es llegar a los 78 eso significa que yo seré como esta hermana o sea que siempre se dice los jóvenes son el futuro ustedes queridos jóvenes claro que las jóvenes están más por acá ustedes queridas jóvenes con unas excepciones que también hay aquí no ustedes queridas jóvenes ustedes son el futuro si y no si y no mi futuro lo que yo voy a hacer lo puedo ver en primer lugar en mi hermano de comunidad porque mi hermano de comunidad es dominico como yo predicó muchos retiros como ahora yo los estoy predicando vivió en este convento como yo ahora estoy viviendo entonces mi futuro es ese entonces si mi futuro me desilusiona no tengo futuro y si no tengo futuro tampoco tengo presente para que me quedo donde no tengo futuro entonces la renovación de una comunidad religiosa depende en buena parte de los mayores en esta segunda parte de la charla vamos a hablar de como cada grupo humano tiene una responsabilidad en la renovación ese es el tema general y ha empezado por los mayores a veces los mayores se consideran dispensados de todo yo ya soy una persona mayor entonces lo que dijo descarada y cínicamente mi hermano allá en Colombia en los jóvenes queda bien el fervor en los viejos el desengaño ¿qué quiere decir esa frase? quiere decir pues los jóvenes que recen para eso están jóvenes yo ya no yo ya estoy es aquí como ay como para tomarme un tecito y para ver la novela y para descansar y para buscar un poquito de aire y para visitar a mi prima y para visitar a mi sobrina y para luego ver la sobrina nieta y deis algo para la sobrina bisnieta las jóvenes sí que trabajen vaya y trabaje mi hijo usted sí vaya trabaje partase la espalda como yo que ya me partí la espalda ahora ya estoy jubilada eso pasa en todas partes con los sacerdotes es lo mismo me dio tanta tristeza en una misión que estábamos en Estados Unidos una parroquia muy grande con varios sacerdotes y estaba ahí entre otros un padrecito ya mayor ya mayor significa que no tenía ochenta años tampoco era tan mayor tendría que setenta y seis setenta y siete años y este padre un diosesano pues resulta que había una jornada de sacramento de la reconciliación y obviamente se necesitaban muchos confesores pues este padre recostado orondamente I'm retired estoy jubilado o sea yo ya confesé todo lo que tenía que confesar yo ya hice todo lo que tenía que hacer imagínese que siente un sacerdote joven que acaba de llegar a esa parroquia cuando vea este criando barriga viendo televisión comiendo pasabocas y diciendo con una sonrisa cínica yo ya me jubilé que siente el joven con eso que siente siente que es una gran estupidez hacer esa pantomima y siente que su futuro está realmente en entredicho si él quiere ser fiel por eso no hay renovación de una comunidad religiosa si no hay renovación y si no hay conversión en los mayores esa responsabilidad está ahí permanentemente acuérdese aquí el pasaje del libro de Daniel el famoso pasaje de la casta Susana la casta Susana la casta Susana era una mujer casada muy hermosa que tenía un jardín muy grande que era abierto a que la gente visitara y era un jardín tan grande que tenía un lugar donde ella acostumbraba bañarse y entonces se supone que ya toda la gente había salido y ella le dijo a sus criadas quisiera darme un baño y resulta que cuando se va a dar su baño entonces aparecen dos dos que no eran dos muchachitos no eran dos mozalbetes cierto no eran dos jovencitos eran dos viejos pero viejos en años y en vicios así es como los llama la Biblia viejos mañosos viejos corruptos viejos en años y en vicios y esos viejos fueron los que pretendieron acusarla a ella cuando no lograron satisfacer sus turbias pasiones con esta mujer que por otra parte era perfectamente correcta como mujer casada que era viejos en años y en vicios no puede darse renovación de la vida religiosa sin una actitud de conversión en los mayores eso deje de estar pensando bueno ya los que vengan detrás que empujen el que venga detrás que empuje que empuje íbamos en qué íbamos en la renovación era no en la supongamos que voy a hacer mi profesión perpetua el 17 de agosto de 2013 yo estoy diciendo que hasta la muerte estoy diciendo que me entrego a Cristo hasta la muerte pero yo veo que en la comunidad en la que yo vivo la cosa no es hasta la muerte sino que más o menos cuando uno va llegando a cierta edad empieza a reclamarle a Cristo se acuerda a Cristo que yo le di la obediencia si la tiene todavía por ahí y a reclamarle la obediencia a reclamarle la castidad a reclamarle la pobreza entonces así como pueden hacer mucho daño y lo hacen a veces las personas mayores pueden hacer muchísimo bien un final santo es algo que uno nunca olvida de joven que quiso nuestro padre santo domingo cuando estaba muriendo tráiganme a los novicios para que para que vean morir para eso ese fue esa fue su manera de dejar impresa en el corazón de aquellos hombres jóvenes una imagen que jamás se habría de borrar que es entregarse hasta la muerte es hasta ese momento hasta la última agonía eso es entonces pueden hacer muchísimo bien yo estaba recién llegado al noviciado en la provincia dominicana de Colombia mi noviciado empezó el primero de febrero de 1985 a los pocos días que ahora no recuerdo si yo ya era novicio o incluso era lo que ya llamamos pre novicio postulante quizás quizás ni siquiera era novicio de esa época tan temprana estoy hablando cuando nos dijeron que fuéramos a cantar la salve acompañar con oración y a cantar la salve porque estaba muriendo un padre el padre Tomás María Vergara gran misionero con el tiempo yo conocí mucho más por supuesto del padre Vergara su tarea su talento un hombre brillante pero sobre todo generosísimo en la misión él se entregó en esa zona que ha sido tradicionalmente de misión para los colombianos ahí en el nor oriente de mi país ahí los dominicos hemos estado hace décadas y décadas sirviendo el actual obispo por cierto es un fraile que fue compañero mío de estudios monseñor Omar Alberto Sánchez Cubillos está ahí bueno uno de los grandes trabajadores en ese lugar de misión el padre Tomás María Vergara yo prácticamente vi morir al padre Vergara que le decíamos cariñosamente y uno sentía que estaba como en una eucaristía era como una eucaristía eso porque era sentir este hombre dándolo todo entregando su último suspiro que cosa tan hermosa escuchar que el que en otro tiempo cuando las fuerzas le acompañaron fue misionero aquí reducido casi a piel y huesos seguía siendo una ofrenda viva para Cristo entonces la persona mayor era así un bien muy grande por supuesto que esa imagen no se puede borrar de mi mente ahí está yo era o prenovicio o novicio era muy muy reciente en la orden cuando sucede esto y a uno le queda una impresión muy grande yo conocía muchos o he conocido pues a ver en tantos años cuantos he visto ¿no? de esos padres mayores y la inmensa mayoría me han conmovido profundamente y me han dejado un testamento muy hermoso no solo de sus últimas horas y agonía sino de todo el proceso yo tuve de vecino de habitación en el convento de Santo Domingo hace unos años yo tuve vecino al padre Campo Elías Claro Carrascal que murió de un cáncer el desarrollo de ese cáncer fue cosa de meses entonces no fueron horas de agonía fueron meses y ver este hombre como vive su enfermedad con que espíritu de fe oírlo orar mire se le salían a uno las lágrimas porque él ya lo que ofrecía era su propio dolor era sacerdote de su dolor era sacerdote de su cuerpo macerado triturado por la enfermedad eso no se le olvida a uno jamás eso le da un sentido a mi vida religiosa eso hace que una persona como yo que ha visto a esos gigantes uno dice esto vale la pena si yo voy a acabar así si esta es una comunidad que lo ayuda a uno para prepararse y vivir y morir así estoy en el lugar adecuado este es el lugar entonces por favor mi gente mayor que por aquí hay algunas y por aquí hay algunas otras me hacen el favor redescubran su lugar ante Jesucristo redescúbranlo por favor y piensen que están haciendo y si hay una cosa hermosa uy mire que es que como no les voy a contar este otro testimonio mire siendo yo estudiante hicimos una ceremonia de estas de del sacramento de la reconciliación muy bonita con celebración de la palabra predicación todo aquello y luego pues al final confesión y absolución individual como manda la iglesia ahí estaba en esa ceremonia no sé por qué se me quedó tan grabada dio la casualidad de que muchos de los grandes profesores que nosotros tuvimos la gente que uno de estudiante casi miraba así como con temor y con temblor nuestros profesores muy serios y doctores en teología algunos todavía viven como ya está de avanzada edad nuestro muy querido Padre José Jesús Sedano Padre Pedro Díaz Padre Germán Correa unos sacerdotes que uno de estudiante uno miraba así como estos son los padres gravísimos oiga ver a esos sacerdotes arrodillados pidiendo perdón de sus pecados viviendo su fe practicando los sacramentos eso si me permiten la comparación eso vale más que tres semestres de clase ver a un sacerdote esos arrodillados recibiendo la absolución eso vale tres semestres de clase por lo menos entonces las personas mayores tienen que saber que no pueden escoger oiganme lo que les digo que se lo estoy diciendo con el corazón ustedes no pueden escoger ustedes son maestras o para el bien o para el mal o para animar o para desanimar pero ustedes no pueden escoger y los ojos están puestos en ustedes pase lo que pase si se hace daño se hace mucho daño pero si se hace bien se hace mucho bien además habrá algo que sea más consolador para un corazón joven cuando está perturbado cuando está tentado cuando está desconcertado hay algo que sea más bello y más consolador que ir donde una persona mayor y contarle desahogar el corazón es que no todo es asunto de confesión la confesión tiene su lugar muy importante en la vida de la iglesia pero no todo es la confesión hay veces que lo que uno necesita es que una persona que sepa de lo que uno está viviendo lo escuche entonces que pasa que una hermana que está en casa es un tesoro muy grande una hermana mayor que esté en casa es un tesoro muy grande si es una persona que ama su vocación y que de un modo discreto amoroso sabe acoger aconsejar animar a los que van detrás eso es muy hermoso muy hermoso y a uno eso le queda muy grabado en cuantas partes he contado yo el testimonio que lo voy a repetir aquí también por si acaso alguna no lo haya escuchado yo como tantos de mis compañeros estudiantes y jóvenes sacerdotes me confesaba con un padre padre Marco Tulio Prieto fíjese que los nombres todo lo tengo muy fresco porque esas son imágenes que a uno no se le borran padre Prietico como le decíamos siempre los diminutivos cariñosos el padre Prietico fue mi confesor durante años yo creo entonces cualquier cosa que a mí me sucedía que un problema que una incoherencia que una desilusión que un pecado corra para donde el padre Prieto una vez fui a confesarme con él le presenté la lista de mis miserias o sea hice mi confesión y el padre se queda mirando así como hacia el horizonte y dice como si estuviera pensando para él mismo pero me lo decía a mí que no se te pase el tiempo sin amar a Dios me hizo un sermón de tres minutos sobre la importancia de amar amar a Dios amar a los hermanos en esa ocasión no entro en el detalle en el detallito de mis faltas específicas más bien quiso inyectarme quiso ponerme una inyección de amor divino bueno yo quedé muy agradecido me dio la absolución seguí en mis quehaceres una semana después estaba muriendo el padre ese fue su testamento que no se te pase el tiempo sin amar a Dios y ahí teníamos al padre Prietico uno sabía ahí está ahí está entonces la persona mayor es un tesoro muy grande para una comunidad pero tiene que estar ahí y tiene que orar y tiene que acoger y tiene que escuchar y hace un bien muy grande porque usted sabe que cuando uno es chiquito todo lo ve grande entonces un problema se ve gigantesco imposible de resolver aquí que voy a hacer no hay nada que hacer solo queda irme de la congregación y descender a las tinieblas y resulta que habla con una hermanita y ve que no es para tanto pues si obraste mal en esto no te preocupes por esto no te dejes escandalizar por esto ay eso le hace un bien muy grande y ya el corazón descansa quizás es asunto de también confesarse quizás no hace falta la confesión era más tranquilizar un corazón que estaba angustiado no se puede renovar una congregación si no se renuevan las vocaciones mayores en el amor en el silencio en la oración eso es una cosa impresionante nosotros tuvimos un padre es que yo me pongo a contar ejemplos ay Dios pero sirven yo creo que sirven los ejemplos miren un padre el famoso padre Gutiérrez padre Gutiérrez era un padre bajito bajito yo no sé no sé por qué hay gente tan bajita ¿verdad? y es que con la edad además como que se había compactado el padre Gutiérrez un padre de gran fervor de mucha oración padre Gutiérrez se volvió un poquito sordo y a él no le gustaban esos aparatos ni había muchos aparatos en esa época de esos aparatos que mejoran la audición a él no le gustaban o no había o yo no sé qué era la cosa pero él en todo caso no usaba de eso entonces hablaba un poquito duro y a él le gustaba mucho el santo rosario pero él cuando rezaba el rosario siempre lo hacía estando solo siempre lo hacía en voz alta yo he vivido en el convento de Chiquinquirá que es el convento donde suelen estar más padrecitos mayores en mi comunidad en mi provincia yo he vivido en tres ocasiones lo que les estoy contando sucedió en la segunda ocasión por allá por la época de mi ordenación sacerdotal a veces iba uno caminando por ahí por los corredores los claustros que decimos este padre sufría mucho de circulación en las piernas mucho mucho parece que tenía como un problema de diabetes o yo no sé si era un problema también bueno esos problemas vasculares tan complicados que hay y él sufría mucho pasaba uno a distintas horas yo hice el experimento a distintas horas yo no sé cuántos rosarios se rezaba ese hombre en el día y como él acostumbraba a rezarlos en voz alta entonces y como era sordo y hablaba duro entonces uno pasaba junto a la habitación de él estaba él solito rezando su rosario Santa María Madre de Dios rezando solito y se ponía uno a conversar y cuántos rosarios ha rezado hoy como seis como siete no sé decía entonces él iba distribuyendo sus rosarios un rosario por los novicios un rosario por las misiones un rosario por el padre provincial que le dan tan mala vida porque maltratan al pobre provincial él rezaba sus rosarios este servidor de ustedes como muchas otras personas muchas veces ha tenido dificultad con el rezo del santo rosario pero imagínese ese testimonio tan hermoso que me dio este hombre su amor como tan puro como tan genuino porque ahí se cumplía lo que dice Cristo ¿no? cuando vayas a orar vete a tu habitación cierra la puerta claro que Cristo no dijo grita y este si gritaba pero él no es que estuviera gritando sino que él hablaba así por lo mismo sordo que era él hablaba así él hablaba durísimo y por eso uno le oía cuando él estaba rezando pero eso sirvió Dios permitió eso en su providencia para que uno se diera cuenta que este hombre a sus 70 a sus 80 yo no sé si llegó a los 90 de edad este hombre realmente era una columna de oración en la comunidad entonces lo que tiene que hacer nuestra gente mayor es pedir el Espíritu Santo de Dios y entrar en una actitud de conversión de manera tal que vivan esa etapa de la vida la vivan con la generosidad de la juventud la vivan con el amor que siempre le prometimos al Señor porque un día le dijimos hasta la muerte como le dije hasta la muerte es hasta la muerte entonces hasta la muerte mi amor por ti Señor hasta la muerte mi oración hasta la muerte el perdón la reconciliación qué tristeza y qué escándalo es a veces encontrar personas mayores con unos resentimientos y no ni me mencione no puedo hablar con esa persona ni me la nombre por favor usted no se imagina el daño que usted causa en una comunidad con ese lenguaje y lamentablemente eso también lo he visto yo porque todo hay que decirlo eso también lo he visto yo ya viejos ya como se dice con una pierna pues allá en la sepultura y todavía con que yo no puedo hablar con fulano yo no tengo nada que ver con sultano no me deje y ya están los gusanos diciendo bueno qué pasó qué pasó y este todavía está con que no yo no puedo hablar con no sé qué ese es un escándalo muy terrible porque el mensaje que se está enviando cuál es el mensaje que se oiga esto que suena casi a una blasfemia le prometemos a Cristo amor hasta la muerte y a veces no se lo damos en cambio prometemos odiar hasta la muerte y eso sí lo cumplimos entonces el homenaje parece que es más para Satanás que para Jesús si una persona dice que tiene odio hasta la muerte qué está diciendo si es un odio de por vida es un odio hasta la muerte o qué es eso a ver odio de por vida eso qué es odio hasta la muerte o sea que los votos se pueden quebrantar los votos se pueden omitir de los votos se puede burlar uno y en cambio el resentimiento la rabia y el dolor porque es que la hermana es que usted no sabe padre es que esa hermana una vez me hizo una cosa y yo tengo eso aquí no yo prefiero realmente prefiero que esa hermanita no, no, no simplemente que a ella le dé su ataque allá y que a mí me dé mi ataque aquí como estamos de pelea entonces que a ella le dé su ataque allá a mí me dé mi ataque a mí aquí hermana y entonces cómo va a ser el tema del cielo ahí viene la pregunta ¿cierto? cómo va a ser el tema del cielo ahí no, pues no sé eso debe haber harto espacio yo pienso que imposible imposible ya me la gané toda la vida imposible que allá también me toque ¿ve? así que saquemos esa enseñanza saquemos esa enseñanza y dejemos por hoy ahí en ese punto para no empezar otro tema porque luego tenemos que hablar también de los jóvenes tenemos que hablar también del gobierno tenemos que hablar de las casas pero vamos así poco a poco por ahora me interesaba este mensaje a las hermanas mayores yo dije voy a empezar por las mayores porque si se muere alguna queridas queridas hermanas queridas hermanas ustedes son muy importantes no importantes son muy importantes y a partir de lo que ustedes vayan viviendo les aseguro que se renueva en su amor y en su espiritualidad la congregación gloria al padre al hijo y al espíritu santo ven pero siempre todo que se vayan para sanitario amén amén amén